Bienvenidos a Cultura en TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y recuerden que esta sección es con el auspicio de la Lotería de Boyacá. La primera dama del departamento de Casanare, Marisela Duarte, llegó hasta las veredas Cravo Sur, Caki, Esperanza y Rincón del Soldado de Yopal, con los detalles para llenar de alegría y sonrisas a los niños y niñas de estas veredas en Navidad, resultado del gesto amable de los casanareños en el gran regalatón. Por otra parte, seguimos trabajando con el convencimiento de que lo más valioso de nuestro departamento es el campo. Por ello, la gestora social celebró el Día del Campesino con esta comunidad en compañía de diputados y el equipo de la Oficina de Acción Social.